Y bueno, como ya se los comentábamos, la Comisión Externa Revisora del Censo recomendó realizar una nueva medición abreviada tras los serios problemas detectados en el sondeo del Censo del 2012. En tanto, el INE, que es la entidad a cargo del Censo, anunció que va a evaluar con expertos internacionales estas recomendaciones. Vamos a conversar al respecto con el director del INE, Juan Eduardo Coisman, señor Coimans. Buenas noches. Buenas noches, Daniel y Mónica. ¿Por qué se decide pedir una opinión de una comisión internacional y no aplicar sencillamente las recomendaciones de la comisión que el mismo Ejecutivo llamó para tales efectos? La comisión la llamamos cuando yo llegué al INE, seleccioné un equipo, también me aconsejaron nombres, me pareció una comisión muy respetable y pusimos dos tareas. Una era evaluar el Censo, cómo había sido el Censo. Una de las grandes preocupaciones que teníamos a esa altura era si habían habido clonaciones, si habían habido cosas que incluso podían dar curso a delitos, en fin. Pero la comisión tenía más que una evaluación judicial, era una evaluación del proceso. Y el proceso, claro, podía afectar también, eventualmente afectar los procesos, las causas que se habían iniciado por otro lado. Y la segunda tarea que le encomendé a la comisión fue hacer recomendaciones de qué hacer. Una vez que se tiene el diagnóstico, qué hacer. Y desde un principio señalé la importancia de, primero, reconociendo el informe de la comisión, tener una segunda opinión. Eso lo señalé desde un principio. Y, por lo tanto, ya se pasó la etapa de la evaluación y la comisión hizo una recomendación, una recomendación muy respetable. Pero tengo que ser fiel a lo que partí diciendo de hace tres meses. Que esa opinión, que en este caso es una recomendación muy radical, es como amputar un brazo, tiene que ser consultada con una segunda opinión. Los expertos que hay en la comisión externa son gente respetabilísima, son usuarios de estadística, y también hay allí una experta en censo, pero ahora toca una tarea muy compleja, que es ver si se toma la decisión de repetir un censo, un censo a lo mejor con menos preguntas, o si existen alternativas para no repetir un censo. Usted ha hablado de las alternativas, señor Coemes. La pregunta es, ¿qué otra alternativa hay para usted que sea válida, al menos en el marco de lo teórico, que no sea repetir un censo que se dice claramente que está mal hecho y que no se puede ocupar ni siquiera para dar información? Si usted lee el informe, se dará cuenta que uno de los principales problemas es el tema de la omisión. Y el tratamiento de la omisión, hay más de una alternativa para tratarlo. Por ejemplo, se puede examinar en las comunas que hay más omisión, porque la omisión no es generalizada, en las comunas que hay más, ahí a lo mejor repetir en esas comunas el censo. Hay experiencias internacionales, por ejemplo, en el caso de Francia, que van haciendo censos que se van traslapando en el tiempo, o sea, censos para una parte del territorio y después se va haciendo en otro, y hay metodologías, por ejemplo, esa sería una forma de considerar de si hacer censos en comuna específica. También hay otras metodologías para corregir y dar información que sea útil. Por ejemplo, imputación de moradores ausentes, que eso puede, si es que se hace bien, puede permitir tener una base que sea útil. Pero eso, la evaluación de esa y otras alternativas que pueden proponer, en este caso, los organismos internacionales, tienen que ser evaluadas cuidadosamente. Es un proceso técnico complejo y una vez que tengamos las recomendaciones, vamos a tomar la decisión o repetimos censo o aplicamos una metodología que permita tener una base de datos que sea útil. Señor Coimas, este proceso... Perdón, la decisión de adoptar inmediatamente, hacer el censo puede ser un camino que puede tomar tiempo. O sea, hacer un censo, como ya lo demostró el episodio anterior, uno de los factores que la Comisión atribuye por qué fracasó el censo, fue precisamente la falta de tiempo de preparación. Señor Coimas, el proceso... ...el año 2015, pero puede que no sea posible. Y a lo mejor estos tipos de soluciones alternativas pueden ser mucho más cortas y mucho más baratas. Señor Coimas, este proceso de determinar con una nueva Comisión Internacional, nuevas recomendaciones, ¿cuánto tiempo va a durar hasta que tengamos una resolución? ¿Y cuánta plata va a invertir el Estado de Chile en esto de lo que ya se ha gastado en todo este proceso? No, hay algunos organismos internacionales que esto lo hacen casi de forma gratuita o cobrando muy poco. Yo no sé, mañana tengo... No sé, no sé en este momento, pero es de relación a todo lo que se ha gastado en el censo, es absolutamente marginal. ¿Y usted cree que la gente va a confiar en los datos, señor Coimas, pero es que usted cree que la gente va a confiar en los datos si no se repite el censo, si hacen solo en comunas parciales, después de todo lo que ha pasado? ¿La gente va a creer en esos datos? Bueno, a lo mejor habrá que invertir en credibilidad, habrá que invertir en información, de por qué esa base que hay ahí, más las correcciones que se puedan hacer, son útiles o no. Ahora será, yo creo que la gente que usa los censos es gente que tiene un nivel de conocimiento sobre la calidad estadística superior al promedio de los chilenos, o sea, la gente general ilustrada. Y esa gente ilustrada que sabe del tema es precisamente la que está recomendando que se repita el censo, es el punto. Claro, pero esa es una solución, esa es una solución, pero es una solución muy cara y es una solución que puede tomar mucho más tiempo frente a otras alternativas que pueden ser más económicas y tener una masa de información muy útil, o sea, no es llegar y tomar una decisión de repetir el censo, eso es algo muy caro y que debe ser evaluado, pero para evaluar tengo que disponer cuáles son las alternativas técnicas frente a la opción más radical de repetir el censo. Señor Coimas, ¿está usted de acuerdo o comparte lo que dijo el ministro de Economía quien dice que los problemas en el censo, en el proceso, se comenzaron a gestar desde el año 2008? Bueno, ahí efectivamente hubo problemas que afectaron el proceso censal, o sea, por ejemplo, hubo varios, si usted lee el informe, hubo varios jefes censales, también ahí se empezaron a incubar algunos problemas de clima laboral y bueno, también a lo mejor faltó tener una unidad más potente en el área de censo, hay buenos profesionales en este tema, pero a lo mejor faltó tomar una, haber preparado mucho más al INE para enfrentar este proceso. De hecho, se tuvo que acudir a gente que no estaba en el INE para realizar el proceso. Señor Coimas, entonces usted diría que... Claramente faltó, claramente faltó, y esa es una responsabilidad que viene de atrás. O sea, ¿usted diría que la responsabilidad de los problemas del censo no son solo de este gobierno, sino también del gobierno Michel Bachelet? Yo no quiero poner etiquetas de un gobierno o de otro. Estas responsabilidades a veces son difíciles de asignar. Yo creo que son problemas que ocurrieron, que todos lamentamos, y que yo no quiero entrar en el tema de responsabilidades. Yo creo que eso, si hay responsabilidades administrativas, hay una investigación sumaria, que muy probablemente va a pasar a sumario administrativo, a investigación judicial, y también hay la opinión de expertos sobre quién tiene responsabilidad. Pero a mí, como director del INE, me es un poco ingrato empezar a asignar responsabilidades, y ahora lo que tengo que hacer es para adelante y ver cómo arreglamos este problema. En este momento, señor Coimans, ¿se puede implementar alguna política pública en Chile basándose en los datos del censo 2012? Bueno, en este momento, concretamente no, porque en este momento no está disponible la base. La base va a ser prontamente entregada, pero justamente tenemos que hacer las advertencias, que es una base de datos que puede servir, pero el grado en que sirva tiene que ser evaluado cuidadosamente. Y a lo mejor tomando las medidas de reparación, en cuanto, por ejemplo, a lo mejor, como señalaba inicialmente, hacer censos en algunas comunas, o sea, algunas reparaciones en comunas que han tenido más omisión que la aceptable. Bueno, ahí tendremos una base importante y yo creo que los analistas y los que usan los censos se van a dar cuenta que eso a la larga puede ser una alternativa. Ahora, si se llega a la convicción, si se llega a la convicción de que la base es irreparable o que la omisión es irreparable, bueno, ahí se tomará la decisión de repetir el censo. Si, ¿cuántos chilenos somos? ¿Me lo puede decir con precisión hoy día? No, con precisión no se puede hacer. Hay una estimación basada en lo que se llama la población conciliada. El censo del 2002 registró alrededor de 15 millones 100. Después de un proceso de conciliación en que se usan datos de censos anteriores, malas estadísticas. ¿Estamos seguros de la cifra? Bueno, uno puede tener una estimación. Si usted me pregunta a mí cuántos somos, yo preferiría no adelantar la cifra porque puede ser muy comprometido. Pero no me extrañaría, no me extrañaría, no me extrañaría que después de analizar las cosas a fondo a lo mejor lleguemos a una cifra que puede ser inferior a la que todo el mundo conoce. Pero eso no me traigo a ponerlo o tal, porque justamente es uno de los problemas que tenemos que analizar a fondo. Y es una etapa, la etapa de ver cuánta población no la determina el censo. La gente cree que el censo es como contar la población. Cuántos somos los chilenos se determina después del proceso censal en una cosa que es la conciliación censal. Son procesos que duran entre 10 meses y un año y se hacen, se han hecho hasta ahora, entre INE y CELAD. Le pongo un ejemplo muy concreto acerca, por ejemplo, los fondos del Fondo Común Municipal, entre otras cosas, se asignan de acuerdo a la población de cada comuna, de acuerdo al último censo. Eso dice la ley. Hoy tenemos comunas que, según este mismo informe, tienen una omisión cercana al 20%. ¿Cómo se va a determinar cuánta plata se le pasa del Fondo Común Municipal a las comunas si es evidente que las cifras del censo en la población comunal están malas? Hasta ahora la información oficial de población de Chile son las proyecciones de población que ha hecho el INE en base al censo 2002, más sumando lo que ha crecido de la población, o sea, los nacimientos, menos defunciones, más estimaciones de inmigración neta. O sea, hay estimaciones y proyecciones. Ahora, ¿es la distribución de eso? Bueno, es una distribución que no será la perfecta, pero es la que se está disponible y la idea justamente es ver si tenemos una proyección de población basada en los nuevos datos. ¿Fue este el peor censo de la historia, como dijo el vocero del comando Michel Bachelet? Mire, yo creo que es una pregunta poco que cae en un campo en el cual yo no soy experto. O sea, yo creo que... ¿El doctor del INE? Para mí... Sí, pero me toca a mí pronunciarme si es el peor o el mejor. Yo no caigo en esa... Tenemos la acción que el mejor no es. Mire, fíjense que en este momento uno parecería que no, pues en la convención determinó que era bastante... Tenía bastantes problemas. O sea, yo no me atrevería a afirmar que es el mejor de la historia. Juan Eduardo Gómez. Pero no se extrañe, no se extrañe que hay otros censos que pueden ser en general. La gente no sabe. Los censos en todo el mundo tienen problemas. Muchas veces la omisión hay formas en que no se sabe claramente cuál fue la real omisión. Nosotros tenemos estimaciones de omisión de censos del pasado. Que no los puedo, no estoy en condiciones porque estamos haciendo estudios sobre cuál fue la omisión del censo del 2002. Y uno no debe extrañarse que todos los censos tienen problemas. Juan Eduardo Gómez, director del INE. Gracias por habernos acompañado esta noche en Serena de Chile. Buenas noches. Muchas gracias, Ángel. Y Mónica. Termina entonces un ejecutivo. Nos reencontramos a las viejas CNN Prime. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel.